Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en un sentido contrario A lo que es mi edad A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte De amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona Con la que podía ser yo mi amor Ahora ya acabó Y acabo todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí, junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti, ya acabo todo el sonido que te di De mí no quedó lo que pasó entre tú y yo toda noche Pero en fin Recuerdo cuando salías y en mis brazos te dormías Ahora ya acabo Y acabo todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí, junto a mí Y ya vi que hasta lo subes en la foto detestado Si de fotos me tienes tu teléfono llenado en fin Hoy ya soy feliz Y acabo todo eso lindo que te di Y acabo todo eso lindo que te di ¡Gracias! Y acabo todo eso lindo que te di Ya te di Amar es solo una palabra hasta que llega alguien a darle sentido A lo que a veces como en mi caso estaba perdido Si tú te vieras con mis ojos ya me entenderías Y podría apostar que te enamorarías Como yo lo estoy de ti No soportaría una vida en la que no estuvieras Ni dejar de amarte aunque me lo pidieras Y es que ya lo decidí A donde sea si es por ti Es que encontrarte me cambió la vida Por eso con la vida te quiero pagar Es que no sabes que bonito es verte Todos los días y encontrarme otra mitad Encontrarte me cambió la vida Te elegí a ti una y mil veces más Y si pudiera comenzar de nuevo Me encantaría encontrarte mucho tiempo atrás Es que tú no eres mi vida Tú eres mi amor Porque la vida pasa Pero esto que siento No La vida pasa Pero lo que por ti yo siento Es que tú no eres mi amor Es calibre 50 Si me cambió la vida Me cambió la vida Me cambió la vida Te elegiría a ti una y mil veces más Y si pudiera comenzar de nuevo Me encantaría Me encantaría encontrarte mucho tiempo atrás Es que tú no eres mi vida Tú eres mi amor Porque la vida pasa Pero esto que siento No Tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú eres mi amor La vida pasa Pero lo que por ti yo siento No Yo, amiga Voy a bendecir tu nombre Mi vida Voy a ser el hombre Que grite a los cuatro vientos Te quiero Voy a regalarte rosas Hermosas Voy a confesarte Preciosa Que si tú me besas Yo pierdo La razón Tú me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu antojo Pues sabes que con solo un beso Te adueñas De mí Tú me matas con esa mirada Me tienes con cada palabra Me dices con cada segundo Que paso Junto a ti Si antes era un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo Soy tu mandadero Soy tu gato Soy tu pistolero Soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes jamás Soy el perro Que sigue tus pasos Él Me digo que con solo un beso Se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Voy a bendecir tu nombre Mi vida voy a ser el hombre Modelo que jamás te diga mentira Voy a regalarte un cofre Pequeño donde yo he guardado Mis sueños de tenértete a cada día Me dices en cada segundo Tú me vuelves loco Loco, loco, loco Me tienes siempre a tu antojo Tú sabes que con solo un beso Te adueñas De mí Tú me matas con esa mirada Me tienes con cada palabra Me dices en cada segundo Lo que pasó Junto a ti Si antes era un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo Soy tu mandadero Soy tu gato Soy tu pistolero Soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes jamás Soy el perro Que sigue tus pasos Bendigo que con solo un beso Se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño De ti Bendigo que con solo un beso 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 Gracias por ver el video. 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 Thank you. Thank you.